... precisamente el tema de la menstruación. Es un tema que la mayoría de las mujeres sufrimos, y sufrimos algunas desde muy jóvenes, otras ya un poquito mayorcitas, pero la mayoría sufre estos dolores menstruales. Y dolores menstruales que en su momento el sector empresarial, algunos varones, que hoy aplaudo lo que dice el diputado Julián, de sumarse al 100% a estas iniciativas de ley, que yo en verdad reitero, porque los que hemos sufrido este tema de enfermedad, por lo que ustedes comentaban como antecedente, y que no solamente es una hora, dos horas, sino bien en el inter de muchos, muchos años, sufriendo estos dolores menstruales, y que es tan pavoroso saber que tienes que... A veces es tan intenso el dolor, y que llegas hasta desmayarte. Yo lo viví en carne propia, y sí lo puedo decir, cuántas veces solicité retirarme de mis labores, cuando había una negativa de algún empresario, y decían lo que comentaban, tómate una pastilla, pero a veces ni con la pastilla te cede el dolor. A veces tenía que inyectarse una biscapina, inyectarse intravenosa, para medio controlar, y tener algunos remedios caseros, que nuestras madres, nuestros padres, en su momento nos brindaban. Hoy por hoy, quiero decirte, Elda, desde luego Tapia y Hugo, que me sumo a esa, a esa iniciativa de ley, que es una iniciativa de ley, y que reconozco que muchas otras legislaturas nunca pensaron en el tema de qué tan importante es precisamente la menstruación, y cuántas afectaciones puede tener. Ojalá todos, todos los diputados, en su momento, votemos, y sea por mayoría, o sea por, ahora sí, todos votemos la misma iniciativa, porque cuántos de los hombres tienen hijas, esposas, madres, y sufren esta situación. Y hoy el sector empresarial tiene que tener una reacción. Sí, efectivamente, cada mes, cada mes, y otras, no cada mes, otras cada 28 días, que sufren constantemente estos dolores, pero a lo mejor, el primer día, o el segundo día, que son los dolores más intensos, que son los que de alguna forma, ya con una, un documento oficial médico, donde digan el trastorno que se tiene, para poder, de alguna forma, dar la incapacidad. Si bien es cierto, también, algunas mujeres mañosas, en su momento, porque tienen alguna situación, o porque no quieren a trabajar, podrán presentar, esa incapacidad, para poder ir a descansar. Yo creo que tenemos que tomar conciencia, todas las mujeres que en su momento, sufrimos de un dolor menstrual, y que también, reiteradamente, podamos, de alguna forma, gozar de este beneficio. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Gracias.